Desde mañana, Conil acogerá por primera vez el Congreso Andaluz de las Enfermedades Cardiovasculares, una cita que cumple 52 ediciones y que se desarrollará hasta el sábado en el Hotel Gran Conil de la Cadena Hipotels. Allí, más de 300 congresistas participarán en este encuentro en el que la Fundación Andaluza de Cardiología realizará actividades relacionadas con la prevención y hábitos de vida saludable y en las que se espera una participación de más de un centenar de personas. El presidente del Comité Organizador, Enrique Otero, y el presidente de la Fundación Andaluza de Cardiología, Manuel Lagares, pusieron de manifiesto hoy en la rueda de presentación la importancia de la prevención a través del ejercicio físico y de una dieta saludable que, a veces, eventos gastronómicos en la comarca no ayudan a cumplir con estas recomendaciones. Yo, con todo mi respeto, me parece muy bien lo del lomo en manteca, para que se haga un día internacional del lomo en manteca, a los cardiólogos nos llevamos las manos a la cabeza. ¿De acuerdo? Yo sé que eso escuece, yo sé que me van a fusilar, lo tengo muy claro, pero lo tengo que decir, lo tengo que decir, porque una de las más importantes que podemos hacer nosotros es la difusión y ahí los medios de comunicación son muy importantes. Solo los tumores superan a los casos de muertes por enfermedades cardiovasculares en España. Durante los próximos tres días, Conil debatirá sobre estas cuestiones y la fórmula de lograr reducir estas cifras de fallecimientos. Un evento de gran calado que el alcalde conileño ha valorado positivamente por la repercusión económica que tendrá para Conil, un municipio que está capacitado para acoger citas de esta envergadura gracias a su parque hotelero de primer nivel con hoteles como Hipotels Gran Conil. Entendemos que habéis elegido a Conil por muchos motivos, somos un destino turístico importante, tenemos unas infraestructuras también que dan respuesta, en cierto modo a las necesidades que tenéis a la hora de organizar este congreso y por lo tanto podemos decir que tenemos unos recursos turísticos que están a la altura de lo que se va a llevar a cabo. El congreso se celebrará el viernes de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche de forma intensiva y el sábado de 9 a 6 de la tarde. Las actividades organizadas por la Fundación, abiertas a todo tipo de público, se desarrollarán en la mañana del sábado. ¡Gracias!